Le damos la bienvenida al programa al señor, al profesor, ensayista, poeta y periodista, Óscar Peña. Muy buenas tardes, don Óscar. Bienvenido al programa. Buenas tardes, don Enrique, José Enrique Pintón. Un placer para mí compartir con usted en este espacio sobre la Escuela de Comunicación de la UASTE y sus perspectivas a desarrollar hacia una nueva gestión. Vamos a empezar hablando de cómo está ahora mismo la Escuela de Comunicación de la UAS. Bueno, mira, la Escuela de Comunicación de la UAS ahora mismo está en una situación que necesita ser impulsada realmente. Está despertando en la actual gestión que dirige el profesor Feli Almonte y está desarrollando ahora mismo programas de posgrado que estaban en un letargo. O sea, estamos hablando de maestrías, pero necesariamente necesita reenfocarse en el ámbito de la formación de grado. Es decir, la formación de futuros profesionales sobre una base de lo que exige el mercado, de la modernidad, del futuro de las comunicaciones, de las tendencias, de lo que demanda lo que hoy llamamos la multimedia. Esa es la realidad de la Escuela de Comunicación de la UASTE, antes de plantearnos qué es lo que usted quisiera, en lo que usted quisiera convertir la Escuela de Comunicación, hable un poco de cómo usted ve hacia dónde ha ido la comunicación o la profesión de los comunicadores en los últimos cinco años con la aparición de todas estas nuevas herramientas, si se le puede llamar, entre comillas, también de comunicación. Estamos en crisis. Yo te lo pregunto porque muchas veces decimos, pero ¿cómo es posible que pongan delante de un micrófono a Menganito o a Citanito? ¿Cómo es posible que Mengano esté hablando? Y muchas veces, yo siempre digo como productor o como ejecutivo de un medio de comunicación, siempre he dicho que mucha culpa la tenemos nosotros por poner a cualquiera, sin exigirle quizá unos estudios o una preparación, simplemente porque son más simpáticos o más bonitos o porque tienen más o menos gracia, pero no vamos más allá y gran parte de la culpa de ese tipo de situaciones la tenemos nosotros. Eso no quiere decir que entre toda esta amalgama de gente siempre no haya alguno que se destaque y llegue a ser un gran profesional. Hay gente que brilla y hay estrellas pues en todos los ámbitos, incluso sin tener mucha preparación. Pero evidentemente creo que estamos pasando por una gran crisis que tiene una repercusión directa en la promulgación de lo que somos como dominicanos, de nuestra identidad cultural y de lo que transmitimos como dominicanos. Y a veces también tiene la culpa pues a veces los formadores de los profesionales. ¿Qué opina usted de todo este tema? Yo voy a dividir mi respuesta en dos partes. Primero, ¿cuál es el estado de la condición de los que ocupan los medios de comunicación? Y segundo, ¿cuáles son las posibilidades reales que nos proporciona el mundo a la comunidad? A partir de los nuevos, o de los recursos, la multiplicidad de recursos que hay. Primero, vamos a ver cuál es la situación de los que ejercen o los que hemos ejercido comunicación. A veces realmente me da mucha pena y a veces vergüenza ajena ver mucha gente, muchos egresados, profesionales que hablan ante un micrófono con mucha información y que escriben en los medios de comunicación. Yo digo que aquí a veces en medios de comunicación se habla hasta con falta ortográfica, por no decirlo gráficamente en los medios impresos. Y qué pena, porque nosotros tenemos muy buenos profesionales que en su momento han ejercido en los medios y que se han desplazado, que han sido desplazados hacia el área de la comunicación corporativa. No es que la comunicación corporativa no necesite estos pensamientos, esta persona calificada. Sí los necesita, pero los medios de comunicación son instrumentos de enriquecimiento de la cultura. Ella planteaba, Humberto Eco, que los medios influían en la cultura y viceversa, eran parte de la cultura. Pero, lamentablemente, hoy le permitimos aparecer o hablar ante un micrófono a muchas personas que tienen muchas deficiencias. Y yo digo que en nuestro sistema educativo se le está robando un sueño a toda una generación al tener una mala formación en la educación básica. ¿Qué pasa con ese producto que llega a las universidades? A veces, profesores, a veces nos sentimos frustrados por tratar de formar un producto, un profesional que viene con una base de la educación básica muy difícil. En otros casos... Y ante eso, don Oscar, a lo mejor va a sonar muy cruel lo que voy a decir, pero es la realidad de muchísimas universidades, también en muchísimos sitios. Una de las cosas que siempre se le critica a la UAS es que en la UAS cualquiera puede entrar a matricularse hoy y puede estar 20 años ejerciendo una carrera. O sea, no se le exija a una persona que se dedique a estudiar y que se capacite y que se prepare. Pero otra de las cosas que también se le critica mucho a la UAS es lo que usted está diciendo, que llega una persona mal preparada del bachillerato, llega a la UAS, pero como puede matricularse durante toda su vida si le da la gana, no hay la posibilidad de decirle no. Usted no va a poder ser nunca comunicador porque no viene con la capacitación preparada para estudiar esta carrera. Búsquese otra carrera o busque una carrera técnica o busque otra cosa. No. Llega una persona mal preparada de bachillerato y puede estar estudiando comunicación 20 años. ¡Jolín! Y a los 20 años sale comunicador, pero no es una persona que tenía la capacidad para... porque si en 20 años no es comunicador, mejor ya que ni viva. Sí, ciertamente. Pero eso no sucede solamente en comunicación, sucede en otras... Claro, en todas las carreras. Sí, pero es un producto de la democracia mal interpretada que tenemos a veces de lo que es la oferta académica, dar la oportunidad a la persona. Yo digo que todo el mundo no tiene que ir a la universidad. Hay muchos oficios muy dignamente que se pueden desarrollar, como en otros países, y de acuerdo y puede obtener un buen título. Y también en la universidad, la universidad puede reorientar tu formación. Pero eso también debe tener una política de tomar... de la toma de decisiones. Entonces, para contestar su pregunta, eso yo creo que también tenemos muchos profesionales que son buenos. Eso hay que decirlo y que han egresado que son muy buenos. Pero no son la mayoría, quizás. Ahora, el reto que tenemos los profesores, la academia, es formar recursos académicos que sean eficientes y que respondan a la demanda tanto de los medios como de las empresas, como del mercado, y que posibiliten al nuevo profesional a emprender sus propios proyectos. O sea, que tú aprendas planificación, que tú aprendas gestión de medios, que tú aprendas administración de medios, pero además que aprendas... que obtengas las herramientas que te permitan organizar un buen discurso, pensar, interpretar, conocer, apropiar de esa realidad y analizarla, y tener un pensamiento crítico y un sistema de organización de mensaje establecido según las reglas periodísticas, según el mensaje de las relaciones públicas, para devolverlo y transmitirlo al lector. Porque si tú no comprendes lo que sucede, más puede emitir un mensaje organizado, eficiente y que se interprete. La segunda parte de la respuesta a la pregunta, si me lo permite, es que hoy los medios están en crisis, no porque no tengamos las herramientas disponibles. Hoy la multimedia, después que surgió la internet, que está al servicio... Herramientas tenemos de más. De más para la multimedia. Hoy el perismo puede ser lo más rico del mundo. Hoy cualquiera puede comunicar. Y además, tener acceso se rompió por primera vez en la historia de la humanidad el monopolio. Después de la invención de la imprenta, en el siglo XVI, 1426, en el siglo XV, pasado la revolución industrial, la humanidad, nosotros los que somos un poquito mayorcitos, hemos sido testigos del mayor avance que ha tenido la humanidad, que ha sido con la puesta en funcionamiento al servicio de la población, del internet. Se rompe el monopolio de los medios, ya se modifica la conducta de la audiencia. No somos solamente consumidores de medios pasivos, sino que podemos generar contenido y también analizar y participar en el debate. Y eso que es tan bueno, profesor, eso que es tan bueno, quizá no es al mismo tiempo la horca de los grandes comunicadores que quizá, con las mismas herramientas, con los mismos recursos, siendo grandes profesionales, de repente no conectan por estos medios, como conecta un muchachito sin ningún tipo de capacitación y pasan al olvido en estas nuevas tecnologías. Y perdemos buenos profesionales por eso. Definitivamente. El reto es, y la exigencia, que tú te empoderas conozcas los nuevos canales de comunicación o esos canales que son... Yo como profesor, que tengo veintitantos años impartiendo docencia, no puedo pretender mantener el mismo discurso de enseñanza de hace diez años, de hace cinco años o de hace tres años, porque los medios cada vez van innovando y están buscando eficientizar ese nuevo modelo de negocio que le exigen para ser rentable. Porque no podemos olvidar que un medio de comunicación es una empresa y pasa primero por ser rentable, y ahí lo hemos visto con el New York Times, con otras empresas, con el país, con el mundo, con grandes medios, y aquí localmente, que han pasado de ser poderosos medios impresos a la plataforma digital. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la rentabilidad de la publicidad y de cualquier otro medio de sustento como es la suscripción. Y ahí vamos a otro tema, la información de calidad. O sea, para consumir información de calidad hay que pagar. Pero ese es otro tema del debate. ¿Qué va a hacer el profesor Oscar Peña entonces al frente de la Escuela de Comunicación? Ahora sí, cuéntame. No solamente el profesor Oscar Peña, sino el equipo que lo acompaña y el cuerpo docente de la Universidad de la Escuela de Comunicación. Porque no podemos olvidar que una sola persona no puede llevar a cabo un sistema, un método, y ponerlo en ejecución y ser productivo. Por tanto, yo solamente lidero un equipo de profesores, que en este caso está integrado por el profesor Raúl Hernández, que es el candidato a la Cátedra de Teoría y Investigación. La Universidad de Comunicación actualmente está al frente de la Dirección de Relaciones Públicas de la UAS de manera interina y ya es también especialista en planificación. Fue la persona que siendo director general de pasaportes modernizó aquí el sistema de pasaportes. Lo digitalizó. Me acompaña Manuel Rodríguez, que también es profesor en otras universidades y tiene experiencia en el ámbito de la investigación, la coordinación de la Cátedra de Redacción y Medios, la profesora Cándida Díaz, que también es profesora en otra universidad. Y sobre todo esto necesitamos, por obligación, sumar todo el cuerpo docente a las labores de actualización del contenido del artículo para hacerlo más atractivo, para la integración de laboratorios que son necesarios y que forman parte de nuestro programa de trabajo y que ya los próximos candidatos a rectores, bueno, pues de alguna manera... ¿Ustedes están con alguno de esos rectores o no? Porque como en la UAS todo es política, el rector que representa al PRM, el rector que representa al PLD, ¿con quiénes están ustedes? Bueno, este equipo está formado por personas que tienen diversas simpatías. Hay dos candidatos a rector y una multiplicidad de candidatos a decano. Entonces, nosotros tenemos de los dos simpatías. De los dos bandos. Lo importante es integrar y así tiene que ser para hacer efectivo un programa y que en torno a ese programa estemos nucleados, estemos dirigidos.